Disyuntivas presenta Incentivar la actividad turística Es una carta enviada al secretario de turismo Miguel Torruco Los hoteleros le piden frenar Esta iniciativa de López Que sería lesiva Para el sector turístico Del que dependen 3.8 millones de empleos Los fines de semana largos Representan importantes ingresos Para todos estos negocios Hoteles, restaurantes Comercios, agencias de viaje Transportistas Muchos otros Y como ejemplo Estiman que el más reciente puente Este del conmemorativo De la constitución Dejó una derrama por ahí de 4 mil Millones de pesos Nada más Y eso que estamos empezando el año La unión de secretarios de turismo Que agrupa a todos los secretarios de turismo De las 32 entidades También están Están pronunciándose en contra De la iniciativa de quitar Estos fines de semana largos Pues están comprobados Que generan Importantes Ingresos Para el sector Sin embargo López Obrador En su mañanera de hoy Ya sabe Quiere imponer Como siempre Sus ideas Y dice Que de ninguna manera Eliminar los puentes Va a lesionar Al sector turístico Nada más Porque lo dice Nada más Porque las cosas son Como él dice Que deben ser Que no se lesiona Al sector turismo Porque se están haciendo Otras acciones Si otras Como haber quitado Pro México Como haber quitado Las oficinas de promoción turística En el mundo Y todo eso Que ayudaba E incentivaba A la actividad turística nacional Ahora la puntilla Pues sería quitar Los puentes Ya quitó También por puro capricho Un aeropuerto Internacional De primer mundo Que íbamos A tener En fecha próxima Y que también Lesiona No solo al turismo Sino a la industria Aeronáutica Y lo que nos va a costar Todavía Es impredecible Este señor Construye Sus realidades Sin escuchar Razones De peso Ejerciendo El poder A puro capricho